Me encanta este juego, ¿sí? Porque es como seducir a una mujer. La miras fijamente y al final... ¡Se la aclamas! Por favor, vamos a ver, vamos a ver. Orden. Carnel le formuló una pregunta. Él va a contestarla, que terminará. Por favor, os negáis esta necesidad urgente de luciros continuamente. ¿De dónde saca esos 50 o 60 euros? Yo, mi cuerpo, claro, como puta. Un hombre y dos cojones. Ven para acá que te voy a pasar la ITV con la lengua. Creo que hay mucho cabrón suelto. Cuando pegan el tiro es como si estuviesen echando un polvo. ¡Qué asco de hombre! ¡Qué asco de hombre! Por favor, por favor, por favor. ¡Silencio! ¿Cómo se llama? Chichi. ¿Cómo? Choto. ¿Qué pasa? No todo es sexo en esta vida. Valiente gilipollas. El mundo no lo echará de menos. ¿Tú estás casada? Soltera. Soltera. Y abiertas relaciones. En el entorno laboral o fuera de él. Muy sueltecilla estás tú, ¿eh? Necesito sexo oral. ¿Puedo volver a llamar ya? No sé si te van a entender con la boca llena. Dale, dale. Métele cuello a la chochona. Métele cuello. Pollera, Javi. Yo no me voy ni muerto. Yo voy a caer, pero te juro que te arrastraré conmigo.